Creo que siempre fue una persona muy compasiva, me enseñó a pensar en los otros. Sí, bien, yo, antes yo. Esto es lo que me hace continuar, lo que le da sentido a lo que hago. Ella tuvo necesidad de que el apoyo de su papá. Ante tanta polémica y tantos escándalos que ha estado teniendo en los últimos meses, la cantante Shakira reapareció en sus redes sociales oficiales para darle una bella felicitación a su padre William Mabarak por su cumpleaños número 91. Tristemente, el padre de la cantante ha tenido fuertes recaídas en su estado de salud, al grado en el que aseguran que tiene Alzheimer. Según fuentes cercanas a la familia de la cantante Barranquillera, su padre ha estado bastante enfermo tras las recientes caídas que tuvo en su casa. Por lo tanto, él estuvo hospitalizado y ahora está en constante vigilancia médica. Y es que el día de hoy Shakira compartió un bello video en redes sociales donde podemos ver que ella le está cantando a su padre por su cumpleaños. Shakira escribió que definitivamente este no ha sido uno de los mejores años de su vida, sobre todo por las fuertes complicaciones de salud que ha tenido su progenitor. En su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Te Felicito compartió un par de fotos y un video en compañía de sus papás. En donde reitera el enorme amor que le tiene a su padre William, una pieza demasiado fundamental en su carrera artística. Fuentes cercanas a la cantante colombiana han indicado que su padre está en un nivel avanzado de Alzheimer, al grado en el que ya no recuerda bien a su hija y tampoco su nombre. De hecho, en el video que nos muestra Shakira, podemos ver que esto es cierto. ¿Sí? ¿Quién? ¿Shakira? ¿Yo? ¿Antes yo? En este material audiovisual podemos ver cómo Shakira está cantando la canción Hay Amores y de repente le pregunta a su padre que quién canta esta canción. Con mucho trabajo, William Evarack se ve muy confundido y no sabe qué responder, hasta que la propia Shakira le dice ¡Yo! ¡Yo la canto! ¡Yo soy Shakira! Este año ha sido bastante complicado para la cantante. En un principio se dijo que ella y Gerard Piqué estaban teniendo algunos contratiempos de pareja. Después se aseguró que ellos ya estaban separados, para después confirmarse a través de un mensaje que efectivamente ellos sí se estaban separando. Shakira dio a conocer que por el bienestar de sus dos hijos en común, Sasha y Milan, ellos no hablarían más al respecto. Pero al poco tiempo Gerard Piqué salió en unas fotografías con una joven, la cual ahora ha sido identificada como Clara Kía, una chica de tan solo 23 años de edad, la cual al parecer trabaja en la empresa Cosmos de Gerard Piqué, y a la cual están señalando como la tercera en discordia y la principal responsable, de que Gerard Piqué haya terminado su larga relación de 12 años con la cantante. A pesar de que la cantante ha tratado de que su vida personal sea en la mayor parte privada, poco a poco se han dado a conocer más y más detalles acerca de su separación. Afortunadamente, como lo han mencionado, la cantante está rodeada de su familia, y aunque poco a poco su padre ya no la recuerde, ella sí lo recuerda a él. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.